Hoy hemos salido de Galicia e incluso hemos salido de España. Estamos en Portugal y hemos venido tan lejos a grabar lo que era un antiguo hospital psiquiátrico. Lleva desde el 2002 cerrado, o sea que hizo este año 20 años que quedó en el abandono. Lo construyeron para los empleados del ferrocarril, la gente que construía las vías del tren, para los que cogían tuberculosis. Estuvo muchos años curando a esa gente hasta que la medicina avanzó y los casos de tuberculosis quedaron ya más saneados, más curados. Entonces decidieron cerrarlo y abrir un hospital psiquiátrico. Abrieron como psiquiátrico hasta el 2002, que fue toda su función. Vamos a intentar explorarlo todo porque es un sitio enorme. Tiene la planta de abajo, la planta de arriba, incluso tiene un sótano. Vale, vamos a ir hasta el final con la medicina. Silvas. Mira, aún podemos distinguir el color. ¿Veis que es un sitio enorme? Con un montón de espacio. Mucha superficie. Así que lo vamos a explorar todo. Como podemos ver, la puerta es impresionante, ¿eh? Con madera y cristal. Vale, lo primero que podemos ver ahora, la puerta está entrando, es que había como una recepción. Supongo que sería para cuando los familiares de los pacientes venían, para que les informaran de cómo estaban, o para las visitas, o cosas por el estilo, ¿no? Sí, información, ¿no? Sí. Y en esta tenemos otra habitación, pero, madre mía, ¿cómo está? Está deshecha. Sí, está el suelo destrozado, ya, destrozado. Podemos ver que tiene parte de abajo, por los huecos. Sí. Sí, tenemos otro, ¿no? Dijiste. Sí. Y la he hecho también, está todas las tablillas deshechas ya. Vale. Así que vamos a seguir. Bueno, tenemos tres caminos para elegir, para la derecha, la izquierda o para arriba. Vale, pues por dónde creer, por dónde vamos. Vamos a... Podemos ver que vinieron a grafitear, están los grafites por la pared ahí. Sí, todo por las escaleras arriba. Sí. Y aquí también, en este lado. Es como una de espejo. Tenemos aquí una mesa pequeña, un poco rara. ¿Ya? Tienen agujeros. Sí. Bastante guía. Como un platito. Estos son los cacharros de aluminio que en cada, bueno, por lo menos en mi casa, hacían el flan y los guardabas en la nevera para que cogieran la forma del flan. Sí. En mi casa también. Sí. Se hacían con leche y huevos el flan y los echabas en los recipientes estos. Mira, tenemos aquí varios. Tenemos varios por ahí también. Sí. Bueno, esta es la parte de las escaleras, la parte de abajo. Y como podemos ver, pues la debían de utilizar como una despensa o para almacenar cosas. Mira, sí, ¿ves? Es que yo he hablado en portugués. Alimento de la dieta. De la dieta. Alteración de la dieta. Alteración de la dieta. No lo sé, pero pues sí que guardaban alimentos. Sí. Esto era para las dietas de los enfermos y así. Sí. Vamos a salir. Tenemos una dieta de nubes por ahí para... Para tirar la vida. Vale, ahora vamos por la parte de arriba primero. Vale, vamos. Sí. Hay que tener cuidado con el suelo porque está en la madera rota y hay cristales. Nos falta la barandilla. Sí, el vaso a manos. Las escaleras son de madera, ¿eh? Aunque tenga esto blanco, no es cemento ni plaqueto, es madera. Así que tenemos que ir con cuidado. Tenemos una calida. Sí. Era para bajar el patio, supongo, porque vemos ahí que hay escaleras. Ah, sí. Están ya cubiertas de maleza, ya no se podría bajar por él. En este lado también se puede ver un poco mejor por aquí. Sí, era como una salida alpacio trasera, ¿no? Sí, porque los pacientes vieran sus paseos, tomaran el aire. Todo cristal, ¿eh? Madre mía. Lo que llama más la atención son las tuberías. Debía ser como una sala de calderas o algo por el estilo. La plaqueta está muy chula. Nos gusta siempre enseñar las plaquetas, porque es lo que más se conserva en los abandonos. Sí. Esto tiene formas así de paneles de las avispas, ¿sabes? De las mieles. Sí, de las abejas. Sí. Está guay. Tenemos aquí el ventano. No, nunca. Tenía como esto para abrir y cerrar y ventilar. Los restos son fijos. Sí, debía ser como un cuarto de calderas. Más grafitis. El vape esponja. Sí, hay que aprovechar los cuadrados de las plaquetas. Sí, para hacer el cuadrado. Guau, es impresionante esto. Todo cristalera por un lado y por el otro de las escaleras. Lo podemos ver ya en el techo y en el suelo que está deshecho. Un salón enorme. Vale, no me voy a atrever a entrar porque está el suelo. Échale tú un vistazo. A ver, entro yo un poquito. Ten cuidado. Sí, sí. Un salón enorme, pero está el suelo. Está todo hundido ya. Ya no sabes dónde poner los pies, así que os lo enseñamos desde aquí. El techo tiene así como una bóveda. Sí, lo vemos, sí. El techo es como abovedado, tiene dos espacios, dos bóvedas seguidas. Vale, he decidido ir por este lado porque parece que está muy mal, así que primero vamos por este lado. Vale. Están en baños porque vemos todo roto por ahí. Sí. Una pequeña, ¿cómo se llama? Sotea. Sotea, ¿no? Sí. Pero no tiene entrada ni nada. Quiero tener detalles aquí encima de las ventanas. No. Ah, sí. Tienen como... Sí, sí. No sé cómo se llaman. Anillos, ¿no? Sí. De las de amarrar cuerdas y así. Ostras. Bueno, eran los baños, aunque he dado un entero aquí, de pie. Compacto. Sanks, no sé qué. No, serán las marcas. Sí, la marca. Escocia, de hecho. Scotland. Sí, es escocés el baño. Sí, es escocés el baño. Aquí estaría la cosa del... La manguera de incendios. Vemos carteles que ponen prohibido fumar. No. No se vuelve a fumar en los hospitales psiquiátricos. No. Vale. Vemos así como otro salón. También el techo agobedado. El suelo es un destecho. Tenemos varios colchones también. Sí. A ver, voy a acercarme un poco más adelante. Ten cuidado. Sí, sí. Hasta aquí. Pero no es que esa parte está cerrada toda. No es unida a la otra. Vale. Tenían bastante espacio los enfermos aquí. Aquí. Dejante con cuidado. Pero nosotros. Vamos a entrar. La ventana con las rejas. Mira. Aquí. Sí. Ah, la otra la teníamos. No. La de enfrente. No. En el de allá no. En el sillón tenemos rejas por fuera. Mira. Está la cama hecha. ¿No? Una cama. Madre mía. Tiene el colchón, el almuerzo. Muy bien colocadito. Sí. Una chiqueta. Unos zapatos ahí debajo. Es uno diferente, ¿eh? Un zapato y unos zapatillos. Un zapatillo y un zapatillo. Bueno, aquí cada uno lo que podía. Es curioso, ¿verdad? Seguro que alguien la puso, ¿no? Porque tiene unas cortinas. ¿Te fijas? Sí. Bueno, esta parte parece que es toda igual, ¿sabes? Porque también es así como un salón. Sí, ¿no? Toda la parte derecha. Sí. Lo que viene siendo el frontal del edificio eran como salones. Y el otro lado serían habitaciones. En esta no entramos, ¿verdad? No. Bien. Otro baño. Aquí con salón las cristernas. Sí. ¿Qué es eso? No sé, pero para este baño, mira, levanta un montón. Deben ser para regular el agua, ¿sabes? Sí. Un poco agua, mucha agua. Ah, un regulador. ¿Suprún? Nunca la había visto. Yo tampoco. Tenemos una despensita, ¿cómo se llama? Una estantería. Una estantería de cristal. Es cristal, ¿eh? Otro baño. Pues mira. Otro baño. Otro baño. Pues mira. Está bien. Sí. Vale. Esto va como a otro patio, pero allá abajo. Sí. Mira, por aquí, en esto podemos ver el patio y vemos como si hubiera un camino por allá, porque hay como una verja. ¿Sabes? Sí, sí. Ah, sí. En la parte superior. Sí. ¿Otro cartel? Para que no se olvidaran de que estaba prohibido tomar, ¿eh? Sí. Esto ya no es el tema de los cristales de tierra. Tiene plaquete. Sí. Y aquí ya salimos a la parte de fuera. Sí. ¿A una terraza? Sí. Aquí se puede ver toda la altura. Sí. Estamos en el primer piso. Si miramos por arriba. Bueno, estamos en el segundo. Ah, es verdad. Es el de abajo. Tiene dos pisos. El de abajo, que es donde estaba la recepción. Sí. Y después subimos las escaleras para este. Y este es el segundo. Después tiene el sótano. Sí. Nos perdimos algo. Ah, claro. Abajo aún no fuimos. No. Porque había también otro balcón. Vale. Encienderemos para bajar. Que estos ya son de menudo, esas escaleras. Sí. Pero vale. Primero vamos a seguir este lado. Guau. Es súper espacioso. Tenemos las lincis. No sé qué sería esto porque son como cubículos. Sí. Pero no han faltado tampoco ni nada. Vale. Encantado. Sé que hay más graficos. No tienen más. No hay más. No es muy pobre. Está dividido. Sí. Todo el mundo aprovechó para buscarse el cuerpo. Mira, allá tenemos el sillón. Sí. Todo lo que se ha hecho, ¿no? Sí, está allá. El pobre ya se retiró. Un cocodrín. Sí. Vale. Aquí debería ser baño. Es como un pilón o algo para... No sé, para llamar, ¿qué? A ver. Lleva hasta abajo de todo. Sería para tirar basura o algo. Debe ser. Vale, aquí creo que eran duchas, ¿eh? Sí, eran duchas, miren. En este del plato ahí. Y en este lado los baños. ¡Guau! Hay una madera llena de agua. Qué suerte me dio. Tiene una mancha ahí dentro. Pensé que había algo. ¡Ostras! Qué suerte me dio. Qué suerte me dio mucho. ¿Qué me dio? Se ha filtrado en arriba el agua. Está llena. Y la mancha esa pensé que había algo ahí. ¡Vale! Vale. Tiene así como para la gente que no se podía aguantar de pie a sol. Menos lágrimas, ¿no? Sí. Vale. Pues estos son las duchas y los lágrimas. Lo demás que no tenemos salida por aquí. Así que vamos. O al otro lado o abajo. ¿Tú qué prefieres? Vamos a partir de aquí, ¿verdad? Toma. ¿Qué prefieres? Vamos a partir de arriba o abajo. Sí, ¿eh? Comemos la de arriba y después vamos por debajo. Vale. Vamos a cortar aquí porque esto ya lo vimos y así nos ahorramos un poco de batería. Vale. Vale. Llegamos al principio de donde le hemos salido así que seguimos rato. Tenemos que tener cuidado, ¿eh? Que está... Ya veis que se ve todo el... La parte de abajo. Sí. Ya tienen aquí una tabla como para pasar. Sí, un puente. Como si para hacer mucho. Si fuera de metano, bueno. Bueno, podemos ver que esta puerta da el salón grande. Sí. Y como no a la gente le gustan las estrellas estas. Vale. Ahí debían ser baños pero ya no vamos a entrar porque... No, no podemos seguir. Vale. Esa parte va al patio. Debía tener alrededor todo el patio. Pues... Otro saloncito. Aquí tenemos estanterías. Los muebles todo el patio. Sí. Bien. Se filtra mucha humedad porque está todo... Tenemos unas escaleras para bajar. Sí. Pero también están desechas, ¿eh? Porque es madera. Mira, aquí aún tenemos el pasamanos. Sí. Es madera. Podemos ver que los cristales eran opacos para que no vieran a la gente. Sí. Mira el baño de adelante. Los te fijas en este mismo. Sí, sí. Es opaco. No hay más fuertes aún. ¿Qué es esto? Es madera. No sé. Una papelera. Ha hecho una ropa sucia mejor. También. Las sábanas, las fijas. Este era el baño. No, no hay nada. Tenemos... Bueno, están bien. Un pegado. Un coso de pegó y las pegones. Ahí hay otra bañera. No sé si hay un baño. No. No sé si hay un baño. Eso está aquí. ¿Para qué sería esto? Es... Aquí habría como algo para lavar. ¿Un baño? No. No sé si hay un baño. Tienen un sujejo y un tubo, yo. No lo sé. No sé. El baño no porque tienen el baño. Y aquí hay más baño. Sí. Bueno, aquí hay un buzo por allí. Las sillas y hay como un sopa. Hay un puente, pero no lo vamos a cruzar, bueno un puente, una tabla para pasar. Sí, alguien viene aquí ya y se coloca ahí su sitio cómodo. Sí. Un mueble allí roto. La verdad es que cada espacio es bastante grande, tenía un sitio para no sentirse tan encerrados, ¿verdad? Sí, a ver. Ah, por aquí subían la comida, como en la tabla. Si no quiero meterla a cabeza, pues ahí no quiero. No, ahí estamos arriba de todo, mira, ahí ya se acaba. Sí, aún tiene abajo la cabina. Sí, está ahí abajo la cabina, mira. ¿Alguien tiene un asillo? Sí, está en el piso de abajo. Vamos a una despensa para coger las cosas. Me da miedo ir para allá, porque mira cómo está aquí. Está, madre mía, no, no vamos a cruzar. No, no. Además debe ser como la otra parte, ¿no? Que está dividida así los sitios. Sí, tenemos como dos cubículos. Y ya no tenemos salida por allí. Así que... Aquí es como otra despensita. Sí. Así que vamos para abajo ya. Venga. Sí. No nos vamos a arriesgar. Cuando el suelo está así de mal, pues es mejor dar vuelta. Porque cualquier entropiado se puede acostar una pierna. Sí. O entero, te puedes ir abajo entero, porque mira. Claro. Se te rompe una tablilla de estas del lado. ¿Bajamos por aquí ya? Sí. Bueno, esto ya lo hemos visto. Vale. Vamos a coger pastelado. Me parece más pequeñito, así que lo acabamos ya. Otro baño. Otro baño. Otro baño. Otro baño. Esta parte no tiene verja por fuera. ¿Cómo lo haré? Hay nada más cosas de afuera. No. Otra habitación. Esa es la habitación del principio de todo. Ah, sí. La que está toda rota. Sí. Bueno, tenemos que salir para el patio de aquí. Sí. Todavía el palet. Sí. Otro talón. Hay un montón de espacio para la gente. Hay que tener cuidado porque hay un montón de cristales. Sí. Esto da al centro del edificio. Sí. 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 Aquí es donde antes arriba abrimos las escaleras para abajo. así como el hueco de las otras escaleras también lo aprovechaba como para despensito para guardar cosas, papeles, informatelos que me ha dicho que lo sé ¡Ah, el sótaro! Sí, mira, pero aquí tenemos para bajar Sí, el sótaro Vale, a ver, después bajamos todo ¡Uh! Aquí viene más grande Debería ser la cocina, porque aquí está, mira Aquí está el montacardos ¿Veis? Está aquí abajo Lo vemos desde arriba También tenemos algún delantal, sí, por el suelo ¿Qué sería esto? Pues no lo sé Es enorme, tiene como... No sé, para qué es mejor Pues no tengo ni idea Sí, es como un horno gigante, no sé Un horno grande, vale Si alguien lo sabe, que no déjenos comentarios Porque no tenemos ni idea Bueno, tenemos las pilas, que deberían ser el fregadero o la cocina, ¿no? Sí Aquí tenemos la tubería, así que aquí es el fregadero No tenemos la tubería Sí Ahí hay platos en los otros Vale, hay cristales y otros platos Sí Aquí vemos muebles, una mesa Sí Sí Ahí vamos a entrar Otra cocina Porque esos son campanas Los extractores son Ah, sí, campanas extractores Aún queda, ¿eh? No Era enorme Ya, hombre, con la instalación lo grande que es necesitábamos una cocina industrial Enorme Aquí debían preparar como ensaladas o algo, porque vemos que es aquí donde está la campana No No Tenemos otro montacardos aquí No sé No sé Este está allá arriba Sí, por ten cuidado A ver si me va a venir encima El número uno es este Sí Bueno, tenemos un mesado con un cajón Aquí está el horno Aquí está el horno Es la parte de alante, mira Es la parte de alante, era un horno ¿No? No lo sé Sí, tenía que ser un horno Esta era la puerta, que es la puerta de allá, estaba cerrada, aquí ya le falta la puerta Sí Sí Otro peladero Aún conservan aquí muebles Interesante, que aún se conserve, ¿eh? Ya No sé lo que significa No Ah, es algo de sangre Renovó de sangre, ponía Sí Bueno, aquí está el sal, los podéis Aquí debían lavar La lavar Sí En aquellos años aún no había lavo bajín, ya sabían que era lavar a mano Aquí hay más Un montón de espacio para lavar todo Sí, vemos que esta parte de aquí es toda la zona del servicio Sí, tenemos un monte con unos trozos raros ¿Te fijas por ahí? Sí Lo dispenso Sí Tenemos una salida en el exterior por aquí Por aquí debía entrar el personal Directamente a las cocinas Sí, sí Porque no hay nada más Tenemos ahí en el exterior Como veis, puede entrar cualquier Para ir al rato, ¿no? Pero... Vamos a ir por este, ¿o? Primero enseñamos la otra parte Vamos a ir a poner allá Como veis, el recinto es enorme Bueno Y ahí va todo, ¿no? Bueno, esto ya lo vamos a hacer como antes Vamos a cortar Porque como ya lo vimos Vale Servimos para el otro lado Esta es la recepción Que la vimos por fuera Vimos que tenía cajones ahí Ajá Es que no me da una cosa, ¿eh? Porque está el suelo tan mal Hasta que me acerco Hasta que me acerco Y ahí ya vamos a dar al patio exterior En la parte de fuera, a la entrada Esta parte, ¿qué sería? No lo sé Está todo conectado, ¿eh? Guardas, puertas, espalas Pues no sé Si hay aeroservicio A lo mejor esta era la zona Como de oficinas O así Que tenemos... Sí, la recepción Pues... Estaría conectado a las oficinas Bueno, otro habitáculo vacío No, otro habitáculo Es un habitáculo Pero son un habitáculo No, otro habitáculo No, otro habitáculo Aquí es... Enseñamos antes Sí Vale Tenemos ahí un mueble ¡Guau! Mira que bañera pequeña Mira, para sentarse Para la gente que no podía salir de pie Fue para sentarse, sí ¡Guau! Hay agujeros Vamos a cruzar Vamos a cruzar por ahí Aquí hay un sofá Y ahí como perchas A la ropa A la ropa por eso A la tirada también Sí ¿Qué sería aquello? No lo sé Con su luz Sí, ahí irían fusibles ¿Veis? Ahí en el medio Tiene como sitio Para unos fusibles O algo así Unas llaves Así que sería algo de electricidad Aquí vemos un mueble Ahí tienes los muebles ¡Oh, mira! Aquí tienes como una redja sobre ahí ¿Y tú? Sí ¿Una redilla? Sí ¿A la parte de abajo? No, 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 no. Un montón de botellas. Aquí se guardaban las bebidas. De la nación. De zumo de naranja, eh. Forni zumo. Bebida, de... Refrescante de zumo. ¿Zumos? Sí, de naranja. Bueno, las botellas con sus cajas, pero... Eran todos zumos, eh. Hasta en la despensa de los zumos. Vienen a venir. Bueno, pero los muebles ya están. Sí. Sí. Vale, aquí la esbo que todos lo crean, ¿no? Porque por aquí podían darle a los pacientes del zumo, ¿no? Sí. O las bebidas, si tenían sed. Sí, puede ser. Para... Para repartir. Sí. O... 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 Podemos ver que al estar también todo abierto es un poco laberíntico. Sí. Que entras por una puerta y sales por otro lado. Vale, eso ya está. Que me gusta abajo. Para bajar. Ajá. Para bajar para ahí y para bajar un poco más para abajo. Pero aquí está el lado, un zapato también, un mini balcón ahí, las escaleras que vimos en el libro que eran de cemento. Sí, aquí están. Sí. Esto va a ser como en la parte de arriba. Igual con el sur. Todo mira así. Tenemos todo nuestro alrededor. Sí, la verdad es que aquí estaban en un sitio muy tranquilo. No molestaban a nadie, a mí nadie les molestaba porque alrededor lo verdad es que no hay casos. Sí, porque para curar la tuberculosis lo bueno era aire limpio, fresco, ¿sabes? Entonces se solían hacer los hospitales en la montaña, altos, para que le dieran un aire limpio y no contaminado. Entonces por eso, esta te aparta algo. Mira. Para que respira tan bien. Sí, sí. Vale, y aquí tenemos otros baños, como en el otro lado. Sí. Ah, bueno, esto es un baño. No. Esto tiene una estantería para tomar las toallas. Las toallas. No. Porque aquí hay un baño. Bueno, baños y muchas. La de aquí está vacía. Seguimos. Ahora tendremos, pues, el otro. Sí. Que es lo que nos falta. Vamos a cortar aquí también porque ya lo vimos. Vale, chicos, bajamos. Como podemos ver, tenemos una entrada directamente desde el exterior. Vamos a ver. Alumbra un poco por ahí. No, no sé, era todo para maquinaria aquí. Sí. aquí hubo un incendio o algo alguien quemó algo ¡ah, la capilla! cerrar la capilla del hospital tenemos el altar aquí me da un poco de mal rollo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver todas las maderitas con el suelo esto era como haciendo el dibujo si con la madera si con la madera vamos a ver por aquí que hay más luz vale hay como un barro verde es que se van a poner muchísimos cristales pero eso ya está si entonces bueno la parte de ahí son manos vamos a dejar guau, mira que gráfico chulo a ver si lo cojo entero es grande es grande pero la pared debía ser como una sala de juego una mesa si si con los sofás mira hay un montón de espalcha ahí de graffiti de la pared era un poco amplia mas La verdad es que está todo, la verdad es que está distinto, si no nos lo cuenta no queda ni uno en pie, se lo encierran todo. No te voy a hacer un galete, te voy a meter a tirar de nuevo. Grande. Ay, me duele. llegamos antes que fuimos por allá ahora vamos por aquí a la derecha esto era todo de electricidad todas las luces no fumar todo electrónico tenemos otra puerta para salir Dios, hay que hay moscones, hay un baño ahí al pasillo al pasillo al pasillo vamos a meterme yo por aquí solamente detrás de mí vamos a ver aquí tenemos un montón de bidones y cosas de cartón que huele ya como a podrido aquí hay todo desechos ahí hay un mueble enorme aquí hay un mueble con cajoneras y ahí hay un mueble como si fuera un artés o algo así para guardar gran aquí guardaban las cosas que necesitaban guardaban aquí es la placa del... se llamaba sanatorio presidente carmona beneméritos general carlos angusto de porto como una placa de bienvenidos al lugar ¿no? para que supieran quién lo fundó aquí hay otra 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 cosa sanatorio presidente bueno, es lo mismo la inauguración el 16 de septiembre de 1934 1934 se inauguró y después los nombres del presidente si así pone ahí bueno más muebles otra artesa de estas que dices que dices antes sí eso no está mejor o sea, no está tan podrido porque ha de ser de cemento sí la habitación sí, vemos que las habitaciones tenían la tarima esa de madera wow, esto está hecho un desastre sí una manta ahí aquí aquí hay una arañera que ya se la llevaron es un bar aquí hay una aquí hay una Una venta aquí en el exterior, pero tiene así como, no sé cómo se llama, la parte de abajo está abierto. Aquí también salimos al exterior. Las salidas por debajo. Vale, esto es la caldera. Tiene dos, mira. Esta sí que era la sala de imágenes. ¡Guau, es enorme! Tenemos las dos redondas esto. Espera, hay escaleras, voy a bajar. ¿Baja tú ya? Sí. Voy a soltar este tubo. Está recubierto de algo para que no quemes espuma. Sí, tiene como como espuma alrededor. Voy a poner las dos redondas. Y después tenemos esta cuadrada que, mira, aún tiene ahí. ¡Cuidado! Nada, hay pájaros, creo, por aquí. Que aún tiene ahí ceniza dentro, que no se va a ver. Y está hecha de ladrillo de este térmico por dentro, reflectante. Tiene sin orden del tren. Tiene sin orden del tren. Sí, sí. Son enormes. Cinco en total, ¿no? Metalurgia luso-italiana. Mira, esta es la italiana, de Lisboa. Son enormes, ¿eh? Sí. Venga. Eso está incapao con este. Cuidado. No sé. No sé. No sé. No. Sí. No entiendo juntos. Y vemos que tenía la puerta, pues, de yerro, de... Sí, de rojilla. Sí. Mira ahora. ¡Qué buena leche! Vale, ya está. Aquí claridad mucho. Claridad no tenía. No. No. Vamos a ver un vaso de aquí. Y meterte. No sabe lo que es. No. No. No, no. Vamos a ver un vaso de aquí. Y meterte. No sabe lo que es. No. 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 Decía. Como otra cocina, porque aquí... porque no hay como espacio. Es verdad. Y aquí para escoger las cosas. Sí. Es interesante. Vamos primero que... Está vacío. Tenemos ahí un mueble. Dentro tenemos como cajoncitos para guardar cosas. Como un armario. Te has empotrado ya en la pared. Vamos a ver, vale. Un alumno y tú por ahí. Como estuperías. Ah, vale. Esto es la parte de arriba. Ah, estas son las escaleras que vimos antes. Sí, en la parte de abajo de este lado, aquí. Bueno, aquí hay cajas reflejadas. Un pequeño almacientito que ya tienen con todo. Mira, tienen plaquetas de repuesto. Las plaquetas por aquí. Tenían estas cosas de piedra aquí, ¿no veis? Sí. Vamos a ver. Cuidado, veis, hay un agujero justo en el cuarto tapado con azulejo. Un agujero. Ajá. Vale. La salida es como una rampa. A lo mejor traían por aquí las mercancías. Bueno, los casnitos, porque salimos hacia el exterior. Aquí meterían mercancía, la comida, cuándo les llegaba, la bebida. Ajá. Y aquí tienen el chequeo a lo mejor. Sí. Sí, porque tienen como una entrada de almacén. Sí. Tenemos aquí. Tienen así como, la forma si fuera una lareira, pero no es una lareira. ¿Te fijas? Sí. Y esta recubierta de rejilla todo. Ajá. Hay unos escaleras. Ah, las estas del servicio de arriba. Sí. Arriba, en la... Arriba justo no. En la otra planta de arriba. Sí. Están las cocinas, ¿no? Sí. O sea, por aquí se suman las cocinas. Sí. Es la parte de arriba de las cocinas. Ahí no hay nada. En este no aprovecharon el hueco. Bueno, creo que ya lo hemos enseñado todo. Así que vamos a la parte de arriba. A despedir el vídeo. Vale. Porque así ya está. Lo salimos con esto. Bueno, chicos. Este ha sido el hospital psiquiátrico. Teníamos muchísimas ganas de meter un hospital de esta magnitud en nuestro canal. Lo hemos conseguido. Esperemos que os haya gustado. Ya veis que es un sitio enorme, ¿eh? Un montón de salto. Mucha superficie. Este es el vídeo. Este es el hospital psiquiátrico. Y aquí acabamos nuestra aventura. Esperemos que os haya gustado. Y un cuarto abrazo. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.